Este video es oficiado por Green Design. Si quieres remodelar, hacer una fascia o un paisaje en tu hogar o lugar de trabajo, lo que tú necesitas es a los duros de Green Design. Ahora, vamos con el video. Hello my friends, yo soy Eros Live One y estoy contentísimo de que viniste acá a compartir que vamos a hablar de Molotov y su... Molotov? Y su... Molotov? Ay, no sé pronunciarlo. La V acá en Puerto Rico, la UVE. Es un poco difícil de decir. El Desconecte, que es su unplug, que de hecho, la semana que ese disco salió, Molotov vino acá a Puerto Rico e hicieron un concierto eléctrico, conectado, no desconectado, porque esa gira pues comienza luego de haber venido acá. Y wow, qué grandes son esos. Más autísticamente increíble verlos en vivo y estoy bien contento de que vinieron y de que eso haya pasado. Sin embargo, cuando este disco salió y haberlo visto en vivo eléctricamente y haberme preparado para ir al concierto escuchando su catálogo musical conectado de los discos regulares, pues al escuchar por primera vez el unplug, como que no sentí ese puño, ese empuje. Es la misma sensación que con el unplug de Alejandro Sanz, vayan atrás y escuchen el disco unplug de Alejandro y tú dices como, espérate, pero Alejandro Sanz no tiene como que ese poder que tiene en sus producciones regulares o en sus conciertos en vivo. Y yo siento que el disco unplug de Alejandro, pues no es lo mejor, no es lo mejor que te puedo ofrecer. Y estaba sintiendo esa misma sensación con este disco de Molotov de unplug, porque decía como que no siento el power de esta pendeja aquí, así que no lo estoy disfrutando. True Story, los otros días me dirigía hacia un Comic Con en el área oeste de Puerto Rico, en el municipio de Aguada. Y es un viaje, es un viaje de varias horas para yo llegar allá en cuestión de los semáforos y toda la cosa. Estaba escuchando esa música y no tenía como que un ánimo bastante high, como que no estaba trepado. Y dije, mira, vamos a darle una chanza adicional al disco unplug de Molotov. Pucutú, le damos al botón, ese disco comienza y mira, genuinamente sentí una pompia era y una alegría era como, ¡Oh! Este disco, no lo había entendido de la primera, pero es magnífico, magnífico, magnífico. El disco de unplug de Molotov posiblemente es uno de los mejores unplug latinoamericanos que se ha hecho. Aquí estamos hablando de Ricky Martin, Shakira, Diego Torres, o sea, son unos artistas comercialmente de alto nivel. El disco de Manámane hizo, probablemente el primero un pop latino que yo recuerde es el de Manámane, y creo que es en los 90. Y eso sí que es un clásico, la canción esa de lloviendo, no para lloverlo, sigue lloviendo, dura. Y este de Molotov, yo diría que está ese estándar del de Manámane, no quiere decir que las bandas sean iguales porque no se parecen en nada. Molotov es adicional a eso, debería de haber dicho que me gusta mucho porque Molotov es una banda bien despierta. Ellos te podrían estar cantando una canción de sexo y lo que era y que te quites la vida, sin embargo están bien despiertos en cuestión a lo político. Y las letras políticas, aunque son totalmente paraméxicos, se asimilan mucho a la situación política en Puerto Rico, el país de donde yo vivo. El país donde yo vivo y cada vez que escucho los plazos digo, oh, oh, esta canción ya la hicieron hace 15 años o más atrás, pero sigue siendo relevante en mi país y probablemente en el de ellos. Así que Molotov es una banda como Woken, dice la gente por ahí, como que está despierto y está sabiendo lo que pasa alrededor. Y eso significa que tienen cierto compromiso social. La portada de este álbum, porque acá en Slime One Review pues hablamos de ciertas cosas, pues es básicamente una foto, es una foto de los unploc y qué sé yo, muy básico. Siento que hay portadas unploc mejor elaboradas y hay portadas de otros unploc tan peores que esta. Es como que esta está en el medio del camino y no siento nada extraordinario con ella. Las tres canciones que más me gustan, de hecho, dos de ellas son de mis canciones favoritas de todos los tiempos. Es Here We Come, que es con la que ellos abren en el disco. Y la otra es Amateur, que los otros días en el gimnasio escuchando la canción Amateur, ella decía, ¿Cómo? Yo soy un aficionado también haciendo videos en YouTube. Amateur, aficionado. Amateur, aficionado y tenía par de letras que como que me pompeaban de rebeldía, de crear lo tuyo y no importa lo que la gente diga, ni los consejos que te quieran dar, ni el que te cierre puertas. Ahí en esa canción hablan de eso y es como que me pompeaba y le daba más rápido a las máquinas elípticas porque el Slime One está intentando reducir su masa corporal. ¿Será posible? No sabremos, no sabremos. Y la otra es Dreamers, una canción nueva que la gente del baterista, que es un estadounidense, que trata sobre los Dreamers en los Estados Unidos y los fucked up. ¿Qué está eso? Eso está malísimo. ¿Cómo que los estadounidenses quieren sacar a los hijos de los mexicanos que nacieron en la nación? Si nacen en la tierra, you are from there. Tú eres de ahí. Eso no hay break. Así que ellos están todavía conscientes de las situaciones sociales, además de toda la joda que tratan de tirar. Corío. Dele la oportunidad a un blog de Molotov. Yo me tardé días, yo diría que semanas en apreciarlo y por eso este video es como tarde. Es tarde, pero aquí la idea es compartir y no compartir rápido del que cuando sale algo verlo y hablar de él. No, no, no. Deja que las cosas se marinen. Deja que se marinen ahí, que cojan su sabor, que te guste, que se vuelva parte de tu diario vivir. Y ahí yo creo que está al lado hablarle a la gente porque la realidad es compartir. Yo soy el Sly One, Juan Genieves en Twitter y Sly One Review en Facebook e Instagram. Corío, espero que estén bien y seguimos en la lucha. Chao, my friends. See you later.